hola a todos bienvenidos un día más a mi pequeño obrador hoy voy a hacer la receta simple y básica de un bizcocho genovés de chocolate que me he dado cuenta que después de mis trescientos y pico vídeos no lo tengo hecho pero creo que en otro vídeo os lo he explicado porque es muy fácil solo es quitar un poquito de harina y agregar cacao porque el bizcocho genovés no lleva ni levaduras ni polvos de hornear ni mantequillas ni leches ni nada de nada así que vamos a pasar por aquí a los ingredientes que son muy básicos tres ingredientes nada más mirar para un molde de 18 centímetros que yo ya lo tengo con papel de hornear veis este es de 18 centímetros vamos a utilizar seis huevos de tamaño l vamos a utilizar unos 170 gramos de harina yo la utilizo de fuerza ya lo sabéis porque es más fina que la harina como y hasta llegar a los 200 gramos le he puesto de cacao es decir 30 gramos de cacao soluble y con esto vamos a hacer un bizcocho genovés vamos a poner todos los huevos aquí no hace falta separar claras ni nada de nada este bizcocho ya sabéis que es muy simple sirve para hacer tartas para rellenarlo y decorarlo porque es un buen bizcocho que admite también almíbar y de todo así que ponemos todos los huevos aquí y batimos una vez que tenemos ahí los huevos es ponerla a batir y cuando lo tengamos casi batido agregamos el azúcar el azúcar es 180 gramos porque yo pongo 30 gramos de azúcar por cada huevo es decir como lleva 6 huevos son 180 gramos de azúcar ponemos a batir a velocidad alta que bata hasta que la veamos que blanquinean los huevos cuando los veamos ya así que están batidos agregamos el azúcar bajamos la velocidad para que no nos salpique y agregamos los 180 gramos y seguimos batiendo y ahora ya encendemos el horno a 180 grados calor arriba y abajo mirad este es el punto que tiene que tener nuestros huevos si lo dejáis que bata bastante es igual que si montarais las claras por un lado y batirais la yema y el azúcar por otro entonces para evitar esos dos trabajos yo lo bato todo junto pero lo dejo que bata bastante 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 hasta que se pongan las claras y el huevo bien clarito que parece ahora cuando lo cojas que vayas a poder escribir y formar un hilo vale y os ahorráis el paso de montar claras por un lado y yema y azúcar por otro y luego con movimiento envolvente y todo este rollo ya veréis que va a salir un buen bizcocho así bueno mirad aquí lo tengo mirad veis lo dejo que bata y mirad lo que puedo hacer con ella ese es el punto que tiene que tener nuestros huevos batidos y ahora aquí sí que sí cogemos un colador y vamos a cernir nuestro cacao y nuestra harina le damos pequeños golpecitos así y ahora con la lengua de gato con la espátula como la llaméis ahora sí que vamos a hacer con movimientos despacio el removerlo vale listo veis y ahora sí despacio en redondito como yo digo y ir mezclando y no tenemos que estar haciendo varias operaciones como yo digo de montar claras por un lado yemas por otro ya veréis que el bizcocho más rico va a salir así y le podéis poner almíbar le podéis poner el relleno que queráis lo que queráis vale vale una vez que lo tengáis al molde yo sabéis que me gusta repelar bien la perola y que caiga todo no me gusta desperdiciar nada de nada de nada bueno pues ya lo tenemos yo lo que hago es le doy dos golpecitos para romper las burbujas de aire y ya nos vamos con él al horno eso el horno sabéis que depende pero más o menos de unos 40 minutillos seguro seguro que va a estar dentro del horno pero bueno cada horno depende yo lo que os digo siempre y os aconsejo es que cuando lo veáis que ha subido más que lleva ya más de media horita en el horno que lo pinchéis con el palito y listo el bote bueno pues aquí tenemos el bizcocho lo dejo que enfríe porque si no no podía quitarle del molde mirar que esponjito que esponjadito ahora voy a hacerle dos cortes lo voy a rellenar y lo vamos a decorar como si fuera el monstruo de las galletas que se llama de los dibujos animados el triqui aquel que comía tantas galletas bueno ya le puse los rellenos crema y trufa arriba ahora lo voy a meter a la nevera y vamos a hacer el merengue bueno mirad para que el vídeo no se haga muy largo le da una capa fina con merengue yo he usado este que es el royal blue de la marca Wilton vale entonces le da una capa fina y ahora con una boquilla de 1M le vamos a empezar a hacer los adornos de como si fuera el pelo del monstruo triqui vale he bajado un poquito la cámara para que lo tengáis más fácil y yo empiezo desde abajo siempre y esto pues es como yo digo muy disparejo a mí este adorno me gusta hacerlo más con la boquilla de la hierba o el césped que se dice pero claro esa boquilla es mejor para la buttercream o para la nata, la chantilly pero la clienta me ha dicho que no quería ni nata ni buttercream que quería con merengue entonces con merengue la boquilla de césped no queda bien y tengo que usar este tipo de boquilla ¿veis? y ahora pues vamos haciendo igual disparejo unos más grandes, otros más pequeños ¿por qué? porque se supone que es el pelo del monstruo entonces los pelos de los monstruos no están parejos ¿me entendéis? ¿veis? pues vamos a hacerla toda así bueno, mirad cómo va quedando ahora vamos a hacer la parte de arriba y es lo mismo hacer estrellitas, estrellitas, estrellitas hasta que cumbramos toda la parte de arriba también bueno, pues ya la tenemos toda cubierta mirad ¿vale? ahora que vamos a hacer vamos a ponerle los ojos a nuestro monstruo y la boca con galletas por aquí me he hecho un poquito de crema pastelera con chocolate ¿vale? y le voy a echar un poquito de tinte negro para que coja más ¿veis? el color negrito nuestro chocolate para hacerle la boca vamos a remover así y esto lo vamos a echar en una boquilla una boquilla de agujero ¿veis? ya lo tenemos negro para la boca es mejor que esté negro que color chocolate bueno, pues mirad ahí está nuestro monstruo yo con fondant he hecho los dos ojitos que ya sabéis que el monstruo Triqui tiene un ojo bien grande entonces con fondant he hecho los dos ojitos y con el chocolate con el tinte negro le he hecho la boca y con las galletas estas tipo Chisahoy pues le he puesto las galletas ahí en la boca a ver si puedo cogerlo que no se me vaya a caer el pastel mirad yo creo que queda muy bonita muy graciosa y podéis hacer cualquier muñeco así en un pastel redondo este ya os digo, mirad este da a unas 15-20 raciones el molde este grandote mío de 18 que lo queréis más bajo hacéis menos huevos yo le he puesto 6 pero también se puede hacer con 5 y queda más bajito ¿vale? así que mirad mirad que cosa más graciosa se queda ya os digo con fondant hacéis dos círculos luego dos circulitos negros y luego dos chiquititos blancos y son los ojitos y con el chocolate marcáis la boca el contorno de la boca luego le metéis las galletas y mirad que cosa más graciosa de tarta queda pues para vuestros nietos, hijos para hacer un regalo a cualquier niño o niña ¿eh? yo creo que queda una tarta muy graciosa y es muy fácil de hacer y muy rápida se hace ¿vale? bueno, queridos amigos y amigas es un tutorial un poquito sencillo y fácil pero como hay muchas personas que me siguen que son principiantes pues quería hacerlo también para que estas personas puedan aprender me despido de todos ustedes como siempre con un millón de besos que os quiero una jarta y nos vemos en la próxima videoreceta espero que os guste mi monstruo Ricky ¡Chao!